El que te pierde, luego te necesita. El que se ríe de ti, mañana se arrepiente. El que no te valora, te extraña. Y el que te pierde, luego te necesita. Pues a veces, el único defecto que una persona tiene, es que se le olvida lo mucho que vale. A veces necesitas un tiempo para pensar en ti, en darte cuenta que no mereces el trato que recibes por parte del que alguna vez te dijo amar. Pues esa persona pronto se acomoda a la idea de que tú siempre estarás ahí para éste. Que sencillamente te dará por seguro, sentirá que siempre estarás ahí para él o ella. Sin embargo, es necesario comprender que como persona, como ser humano, vales muchísimo, para ser tratado con tanta frialdad, con tanta aspereza. Pues tú eres demasiado amor, para tanta ausencia, para tanta falta de atención, para tanta falta de amor. Quien te pierde, tarde o temprano se arrepiente, es la realidad. Pues quien te pierde, después te extraña, después te busca y trata de convencerte de que vuelvas a través de los recuerdos, para luego volverte a lastimar con las realidades. Volver a confiar en alguien que ya te demostró, con hechos palpables, que no te ama, que no te quiere. Que no busca dedicarte tiempo, sino más bien quitártelo. Es quien debes alejar de tu vida, es de quien debes renunciar, es de quien te debes desapegar. Porque un minuto más con esa persona, es un minuto menos con la persona que daría lo que fuera, por estar a tu lado, a tu par. Quien no demuestre lo que siente, pierde lo que quiere. Es la realidad, si la persona que te dice querer, vive detrás de ausencias prolongadas, sin más intención que retenerte para que no te vayas, en vez de darte amor para que te quedes, es ese quien realmente merece tu adiós, tu ausencia y tu indiferencia. No vale la pena aferrarte a esa persona, habiendo otra persona buena, que espera por entregarte su tiempo, sus días, compartir contigo su felicidad. Pues así, como hay muchos malos amores, también los hay buenos. Hay quienes se preparan toda una vida para ti. Quienes esperan que un día poses en sus jardines y te quedes para siempre. Será una persona que estará dispuesta siempre a saber de ti, escuchar de ti, a tomar en cuenta tus opiniones, tus deseos, tus anhelos y decisiones. Y es que a veces, a veces no necesitamos consejo, solo necesitamos quien nos escuche. Y esa persona estará aquí lista para escuchar lo que tú tengas que decir. Escuchará atentamente los latidos de tu corazón, verá tus penas, dolores y cicatrices, y se maravillará por la gran persona que hay en ti. Pues verá que cada marca en tu piel es el resultado de tus batallas contra la adversidad. Y contrario a juzgarte, te aceptará, te admirará y dirá lo grande que tú eres. La vida te enseña a que no debes mostrar el mar que llevas dentro. A quien no sabe nadar, nadie se cruza en tu vida por azar. Las personas entran a tu vida por una razón. Una estación, por un tiempo quizás, o por una vida entera. Así es como debes aceptar esto. No te debes aferrar a quien se marchó, ni mucho menos seguir amando a alguien que para nada se merece ni siquiera una lágrima de tus lindos ojos, tan bellos, que solo deben ver la belleza de quien te ama y quien lucha por estar a tu lado. Y aun quien merece tus lágrimas, no te hará llorar. Así que no tengas miedo de dejar ir. No tengas miedo de soltar. Si el amor aprieta, no es de tu talla. Así que mejor será que te apartes, busques tu camino. No tengas miedo de hacer esto pues, tu mejor maestro es tu último error. Si no te dan razones para quedarte, mejor márchate. Pues hay personas que lo único que tienen de inteligente es el teléfono. Y aunque suene duro de decirlo, es cierto. Hay personas que no tienen nada que dar y mucho que quitar. Son personas que se roban tus ilusiones y todas tus ganas de amar. Son personas que te convencen hasta el cansancio que estando sola, es la única manera de ser feliz. Y esto no es cierto. Allá afuera, también hay buenos amores que darían lo que fuera por conocerte, por estar a tu lado. Y hacer que tú llegues. Quien te pierde, tarde o temprano se arrepiente. Es la verdad. Cuando este se da cuenta que ya te marchaste, que ya no estás, hará lo que fuera para que te quedes, para volver al ciclo de empacar y desempacar. Ya es un libreto rehusado que tú ya te sabes de memoria. El mismo perro, los mismos trucos, ya sabes de qué va, ya sabes qué dirá, te sabes el guión de pe a pa. No renuncies al amor solo porque esta persona no te supo amar. No permitas que tus heridas te transformen en alguien que no eres. Nunca delegues tu felicidad a una persona que no te quiere. Eres la única responsable de tu bienestar y tu sentir y de tu vivir. Así que sal allá afuera. Déjate encontrar, deja que las personas se sientan afortunadas de conocerte y créeme, así será. Hay gente que no querrá estar contigo por la misma razón, por las que otras estarán maravilladas. No te aferres a la idea de que no encajas. Ve y busca tu lugar. Lo encontrarás. Pero ya no busques tu lugar entre los escombros. Ya no los busques en los amores del pasado. Ve hacia el futuro. Entiende que más allá hay un amor para cada cual. Y el tuyo sigue esperando a que tú aparezcas. Ha apartado un lugar en la silla, esperando a que tú te sientes y aparezcas. Pero hazlo. Déjate sanar. Aléjate de quien solo te lastima. Y sana, porque parte de sanar es dejar ir. Sanar no significa que el daño nunca existió. Significa que el daño ya no te controla. Hay decisiones que las debemos tomar entre lágrimas. Así sea que nos duelan, las debemos encarar para mejorar nuestra estabilidad emocional. Está bien si lloramos por un rato y no que lloremos por una persona que realmente poco nos vale. Soltar es una de las maneras más sencillas de permitir que la persona idónea para tu vida aparezca. Y te lo juro, te vas a agradecer por esta decisión que tomas hoy. Ya que si no lo haces, terminarás más arrepentido o arrepentida de las cosas que no hiciste, que de aquellas que hiciste. Ya que si estás deprimido o deprimida es porque vives en el pasado. Si estás ansiosa es que vives en el futuro. Pero si estás en paz es porque vives en el presente, no vivas más en el pasado. Ya suéltalo. No tiene ningún caso que te aferres a algo que ya no controlas. Alguien por ahí solía decir, si algo no tiene una solución, entonces no es un problema. Y esta es la realidad. Si con aferrarte hicieras que la otra persona cambiara, pues qué bueno fuera. Pero vamos a hacer es que llevas muchos años detrás de ese alguien que no aprecia que estás o no. Que sólo cuando te alejas es que viene sólo para detenerte, pero no para quedarse. Que sólo te motiva a engancharte, pero no a querer estar. Así no tiene sentido alguno. La idea es querer estar y no sólo estar. La idea es de verdad disfrutar del amar y no sólo pretender amar. Eres la mejor decisión que puedas tomar, pues tu felicidad no es negociable. No puedes ponerle precio, ni mucho menos pretender que el mismo que te lastimó, sea el mismo que te repare. No, no puede ser así. Parte de amar también es aprender a soltar y demostrar que te amas lo suficiente. Es más importante porque ¿qué sentido tiene no perderlo a él o ella si te pierdes a ti? No tiene ningún sentido. Por eso te digo que debes aprender a quererte y no aceptar migajas por amor. El que te pierde después te necesita, pero no te ama. Es la realidad porque si decidió perderte, es porque también decidió no amarte. De nada sirve que te venga con cuentos e historias de dolor y te llene de dramas y lágrimas cuando en realidad lo que cuenta es que su amor se vea real y no una fantasía bien elaborada, como si se tratara de un cuento de hadas. El que te pierde después te necesita, pero ¿cómo es posible que pierda aquello que dice amar? La realidad es que eso no tiene lógica, porque si te quiere, te cuida. Si te ama, procura tu bienestar. Si te desean su vida, hace lo que sea para que te quedes. No espera hasta que te ve irte para retenerte, pues vale más la pena uno que lucha por mantenerte aquí, a uno que solo te detiene cuando te ve marcharte.